Vale, antes de ver este vídeo insisto mucho en que tenéis que ver la primera parte en el canal de Lávalo Porque si no, no vais a entender nada de lo que veréis a continuación ¿Cómo? Estoy muy miosa Mirad que me he encontrado Me he cogido, me da un poco de miedo Estaba ahí encima en plan de, cógeme Hoy es domingo Y como cada domingo, nuevo vídeo Chicos Mirad quien traigo aquí después de un año y medio Bueno, no, porque mi canal si te ha salido por Luisi Pero de verdad, después de mil meses viviendo juntos Un año y pico Hermanos, casi Hermanos de sangre Casi Casi, sí No, ya hemos grabado todavía juntos No ¿No? Y mirad que lo dijimos antes de yo venir a vivir aquí Que viniste aquí fue como Va, vamos a grabar un montón de vídeos juntos A ver, ¿cómo os explico esto? Muchos habéis venido a este vídeo por el canal de Lávalo Que como sabéis o no Pues si me seguís por mis redes sociales Si no es un buen momento para seguirnos ambos Hace un tiempo ocurrió algo que si queréis saberlo todo mucho mejor en el canal de Karla Lo acabo de explicar detalladamente Si todavía no habéis visto lo anterior Tenéis que ir al anterior y volver Exacto La cosa es que en mis stories ya anuncié que me encontré con... ¿Eh? ¿Oye? Ah, maldición Escúchame No Ay, que lo ha metido, que lo ha metido No, no Lo ha metido No, no Lo ha metido Vale Me encontré con esto Que ya os he dicho que para verlo todo mejor en su canal Pero antes de ponerme hay que rebobinar en plan para atrás Para ponerlo desde el principio Que sí Sí, ¿no? Porque si no, no lo pediremos O sea, hay un... Claro, exacto Entonces La gente pues nos ha insistido mucho de que hagamos un vídeo Mientras tanto voy rebobinando para atrás Que hagamos un vídeo como... Como reaccionando lo que hay en este casé Pues si acaso de repente ponemos en 7 días A mí me daba mucho miedo cogerlo Pero al mismo tiempo Daba ahí un... Un perro Juego Ay, que empieza a hacer ya No, no, no Daba ahí la intriga Ya Y nos hemos montado toda esa historia con eso Y oye, pero... Tira para atrás ¿Ya está, ya está? ¿Cómo que ya? Ya está, ya lo tiraba ahora mismo ¿Cuándo? Mientras está hablando, se lo he dicho ¿Ah, sí? Ay... Abrucido, te han abrucido Real es increíble Escúchame, pócame Real Venga, va ¿Le doy? ¿Seguro? ¡Aaaah! Real con que nos veáis hacer el tonto Estábamos muy ilusionados y nerviosos Por escuchar lo que había en el casé FAY ¡Caya mierda de vídeo! ¿Ya está? ¿Qué es esto? Es capítulo Es capítulo Es capítulo Estoy a punto de llorar Esto es la vida de otra persona ¿Qué hemos encontrado? Está ahí como a punto de morir No me imagino como una señora levantando los platos a la cocina ¿Y llorando? No sé, no sé Es una broma No, 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 no Estoy a punto de llorar Prometido, pura, de verdad Esto yo me lo encontré en la calle Esto es pura, pura, de verdad No se lo hace 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 Siempre que pasan cosas de estas Me da por reírme Dos No se lo hace Es una broma ¿Qué, qué? Es una broma En la cita de viejos Calla Vállate Me llamo Juan Juan Manzano Villa Solo recuerdo de estar el sábado de fiesta en el cumpleaños de Marta Escúchame Es una broma Escúchame Un segundo Voy a hacer una cosa chicos No, Carla Este caset, ahora en serio Estaba en tu habitación mucho tiempo ¿Cómo? Tu cara indignada Ella guardó el caset que yo me encontré entre sus bragas Y claro, pues yo pensaba mal Pero, spoiler Ella era inocente 100% Estaba en tu habitación mucho tiempo este caset ¿Y si es una broma tuya? ¿Dónde lo encontraste? Prometo que me muero ahora mismo, te lo juro Prometido Es que no sé Prometido 100% Pero caselo tienes tú, no yo Ah, vale En plan que lo guardé yo Dices, no he hecho nada Exacto Te lo juro, te lo prometo Seguro Júramelo Escúchame que me encuentro más grande Yo también Que me estaba llorando ahora Vale, no, a ver Pero tampoco he hecho nada Alguien Se ha dejado en la calle Por ser Imagínate Que ven el vídeo Que han conseguido su Su peta No tengo un golpe en la espalda Ya no he vuelto a nada Me hago miedo Y ahora estoy aquí Estoy aquí en esta habitación Solo encontrarse A ver Para un segundo, solo un segundo La gente va a pensar que es como parry unos de ellos Si No Que no sé si he seguido o no No Oye, un momento no me dicen Si es algo final malo Y vamos a la policía Te lo juro Ay, ojalá Oh, que guay Puta, ya papi, yo quiero lo veas Vamos a seguir Para el público, en serio Esto es real O sea, la reacción nuestra es real A ver, yo creo que lo han hecho para mí Claro, claro Tenemos varias oposiciones Una Esto es real La reacción es real Con lo cual estáis flipando tanto como nosotros Pero Yo creo que esto lo ha hablado alguien de cachondeo Claro Como para que nos riamos O sea, para que flip... No, para que nos caguemos Imagínate que no Pues si nos vamos a la policía Y el vídeo sigue la semana que viene No, sí, sí, sí No, sí Escúchame A ver, pues buscamos un Facebook Todo mundo tiene Facebook A lo mejor es una meta Estoy muy flojo Creo que llevo dos días sin... Creo que son dos días no que llevo sin comer Solo me tienen pasan agua No sé dónde estoy Por favor, me dicen Si te lo venga alguien a por mí Te llamo Juan O Gonzalo Por favor Buscarme en las redes sociales o algo Tengo un montón de miedo Como veis aquí seguimos desconfiando el uno del otro Por eso yo me río tanto Daba por hecho que era cosa de ella Pero no Tiene cara de este Sí, vale Voy a buscarme Me encuentro mal Sigue, va Voy a intentar esta cinta Hay una... Hay un agujero en la pared Que era al exterior Pero realmente no sé dónde da No sé dónde da Porque... Porque tampoco oigo mucho Estoy intentando grabar esto Para... Para... Tirar la cinta por... Por ahí Y por si alguien por favor La coge y la escuche Y que me busque Claro En el mismo lugar Sé que estoy en un pueblo metido Es como una especie de subterráneo Pero tampoco sé dónde estoy Por favor Tengo un montón de miedo Y... Y mucho de incobre No, espera Actor Exacto Cuatro Sí, bravo No, espera, espera A ver si hay algo más A mí me tiene que estar buscando ¿Alguien te ha dicho a mi? No, no sé No sé No sé Me abre la cabeza Tengo un frío No sé si realmente estoy a escuchar a alguien Siempre lo he visto en las películas Hacer... De grabar Por si alguien después lo ve Y yo solo estaba de pista No tengo golpe en la espalda Simplemente Hay unos números en la pared No Que no sé si significan algo o no No, madre Eso es una cosa ¿Qué haces? ¿Qué haces? Chato, tío Hola Estoy así Y a ver qué haces Si esto es una broma que nos han hecho ¿Vamos a la policía? ¿O la tiramos por ahí? Que se dan cuenta de otro Mi pregunta es esa Yo creo que hay que escuchar La cinta hasta el final Pero es que dice en plan indocente ¿Sabes? Sí, claro No, fíjate que acabe el vídeo Para saber si no Yo como sea una broma de Carla Sí, claro Yo paso a escuchar ya Vamos a dejarlo hasta el final Y luego lo cortas O yo qué sé Yo voy a escucharlo todo Voy a decir la numeración que hay en la pared ¿Vale? No sé si es un teléfono o un número de cuentas No se ve ¡Ay, no! No es que es broma No es que es broma No es que es broma Es broma Es broma Me parece muy fuerte Que cojamos esta cinta y grabemos este vídeo Pues porque la han hecho aposta así visible para que la cojamos Encima, podríamos haberla dejado O incluso la gente que se lo habría encontrado No hubiese grabado un vídeo O hubiese comprobado, ¿sabes? Y nosotros lo hemos hecho O sea, es demasiada casualidad Sí, es broma Y si es verdad Imagínate que es verdad Escúchame No, cared, 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 cared Cierre, cared, 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 cared Cierre, cared Ni gracias a nosotros Escúchame Lo que le haces a nosotros Le faltamos a uno, pero Dios mío Y que salgamos en las noticias y todo Rollo a unos youtubers se han contado una cinta que justamente pertenece a Inmacina Sí, sí Escúchame Escúchame Tío pensando Me va a... Para, la has apagao Hostia, Carla, que susto que sí Ay, jajaja ¿La has aparecido a la volta? Tio ¿Qué haré de lo despecho? No, caray... Es 4-0-3-8-6-1-1-4 Y ahora, aparte, 8... No, no, no creo que sea un número de teléfono No sé si es un número de cuenta No sé si es un DNI Pero a lo mejor esto podría haber Quiero estar escuchando yo Llegar, llevar a donde estoy No lo sé, claro ¿Temos una rama? ¿Y vengas por aquí? ¡Aga por aquí! ¿Por qué? ¿Por qué escucho gente? Por el día Esto tiene que dar un cuarto O dar un piso al lado Y me tienen que entretener aquí Un cuarto o un cuartillo subterráneo O lo que sea Pero no escucho gente Es por la noche No sé si es que se van Y manejan aquí solo Pero por la noche no escucho nada Si alguien puede ayudarme ¿Por qué no te agradezco yo, amor? ¿Es lo que ya para? ¡Albert! Escolta me Y esa persona tiene un casete ahí Una grabadora Con un casete vacío Para poder grabar Venga, que es más broma Es que me parece muy surreal esto No, lo que me parece surreal Es que hagamos este vídeo Y en real salga algo O sea que te lo juro Que pensaba que estaba vacío Entonces, ahora hay dos opciones Ese número que puede ser Ponlo así en Google ¿Te imaginas que la gente empieza a hacer búsqueda? Es el típico Lo típico que pones un clickbait en el título En plan de Y pasa esto Y es como Sería esto lo que pasaría Y al final no es Pues que es Ya Entonces es muy raro Mientras Carla escuchaba de nuevo la cinta Yo intentaba averiguar esos números Que podrían significar Vale Y después de media hora Probando con los números Parecía que las coordenadas Tenían sentido A ver, hemos puesto Las coordenadas ¿Qué, qué? ¿Qué es nuestro código postal? Ay, no, Albert A ver Tiene sentido de estar por la zona También te digo Si no, el cárcel No pica que sea en arcobendas Y el cárcel aquí ¿Esto qué barrio es? ¿Eso no es? ¿Eso es nuestro código? Ay, Albert Sí, Albert Albert, que estamos ahí al lado No, no, no Si no es mentira Que no es mentira Es muy emocionante Vale, pues vamos a seguir Esa es nuestra calle Ay, 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 no No, no Vale, un momento, un momento Voy a llorar Sin perder Mira Puesto ahí Hay un puente El puente para que va a la Ay, ay, no, no, no Oye Aquí un poco antes Unos metros antes Hay un túnel que va abajo Y supuestamente las coordenadas Dan por aquí Pero porque hay dicho el puente ¿Y cómo sabe que es un puente? Eso digo yo Es que es eso Esas son las coordenadas ¿Qué hacemos? ¿Mañana irá a la policía? Vamos ahí Mañana a gritar Juan ¿Qué? Vamos a ver Sí, hombre Porque ha dicho el chico Por el día oigo jaleo Por la noche no Por lo cual si él escucha Y él puede gritar ahora Es un escape Escúchame, ya, ya, ya No, ahora en serio Si hay alguien malo en plan que le lleva, yo lo sé Agua Que nos captura a nosotros O algo Eh, bueno, que Albert se está poniendo las zapatillas ¿Vale? Este vídeo va a continuar en mi canal seguramente Porque creo que no va O sea, es imposible terminar esto Real, parece como que nos Habíamos inventado la serie Pero que no O sea, pero si sabes que no Y os lo prometo Os lo juro Y no suelo jurar Entonces nada Hemos decidido acabar este vídeo Aquí Porque si no sería Como duraría 300.000 horas más Entonces estoy grabando ya imágenes Y nos vamos a ir a la calle A ver qué pasa Así que la continuación Va a estar en mi canal Mañana a las 8 Veréis la tercera parte En el canal de Carla Mira mi mano Donde veréis como salimos a la calle Por la noche a gritar A ver qué pasa Solo os digo Que vais a flipar Vamos a llamar a la policía Yo me llamo Vámonos